Hay veces en las que vas a grabar un vídeo y por lo que sea se te hace tarde y no te da tiempo a acabarlo El vídeo de hoy es uno de esos ejemplos Lo grabé hace un montón de tiempo, se quedó en el cajón y hoy vuelvo a retomarlo En el día de hoy me acompaña Fiti, aquel día me acompañó Rassi ¿Ninguno tenéis nombres normales? ¿Todos tenéis que tener nombres raros? Bau, Rassi, Fiti Estamos en el castillo de Almodóbal de Río que ya lo habéis visto en algún que otro vídeo Pero nos dirigimos hacia una ciudad muy antigua, bastante guapa Así que os dejo con el comienzo de cómo empezó aquel vídeo y ahora nos vemos Fundada por los romanos en el siglo II a.C. Hoy estamos en una de las ciudades más importantes de la época islámica de la península ibérica Ha venido mi amigo Rassi que me acompaña hoy Que ha venido desde Madrid y estamos en la ciudad de Córdoba Bueno, por fin vengo a Córdoba a grabar que estamos aquí al lado y todavía no había venido Aunque bueno, una vez lo intenté pero había tantísima gente que decidí no grabar Porque al final en el vídeo lo único que iba a ver eran personas Córdoba es una de las ciudades que tenía en el punto de mira desde hace mucho tiempo Y he esperado a que viniese Rassi para acompañarme y para que así la conociera La otra vez que vino ya le estuve enseñando Sevilla, le estuve enseñando alguna ruta Y como venía este fin de semana pues hemos dicho venga vamos a ir a algún sitio que tú no conozcas Lo malo de grabar en una ciudad, lo de siempre, el tráfico que a mí se me hace cuesta arriba Cada dos puertas estás parando en un semáforo cuando no es un atasco Y cuando vamos al centro de una ciudad como esta pues la verdad es que se vuelve un poco caótico Hoy el plan del día pues tranquilito vamos a estar haciendo un poco de turisteo Vamos a visitar por supuesto la mezquita, vamos a visitar el Alcázar, vamos a visitar toda la zona de la judería Y estaremos pues dando vueltas por todo lo que es Córdoba Después comeremos y después de comer nos vamos a ir hacia Medina Azahara Que es un sitio espectacular, súper bonito y que por supuesto os quiero enseñar Como primera opción hoy no veníamos a Córdoba Yo quería ir a Granada porque quería que hiciéramos algo de snow en Sierra Nevada Pero al final resulta que allí está nevando un montón, hace mal tiempo, en Granada llueve Y hemos dicho bueno pues venga cambiamos el plan y nos vamos a Córdoba que hacía mucho tiempo que tenía ganas de grabar Bueno pues como he dicho lo malo de grabar en una ciudad es esto Los sitios están abarrotados, ahora mismo yo no sé ni por dónde tirar No sé si me estoy metiendo bien, si estoy en una zona peatona La verdad es que no tengo ni idea, al final me encontraré un policial local y cuando me multe pues me enteraré Veo muchísima gente, creo que la cosa hoy va a estar intensita para grabar Pero bueno es que si no venía ahora en esta fecha después iba a ser mucho más complicado Porque el tema de los patios, las cruces, que fue cuando lo intenté el año pasado Eso se pone hasta arriba de gente Es muy recomendable que vengas a verlo porque es muy bonito Pero cuando estás grabando yo que tengo paciencia más o menos cortita La verdad es que lo paso regular Que por cierto creo recordar que Córdoba es la ciudad que más títulos de la UNESCO tiene De patrimonio y demás O sea que eso pues está también muy bien Bueno mirad que bonito esto Bueno ahora lo primero es ponernos en modo turista on Vamos a dejar las motos por ahí lo más cerca que podamos del centro Vamos a ponernos cómodos y vamos a recorrernos todo Córdoba Córdoba posee el segundo casco histórico más grande de Europa Y el mayor espacio urbano declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Fue fundada por los romanos y se convirtió en capital de la España ulterior Siglos más tarde bajo el dominio musulmán se alzó como capital del Emirato de Córdoba Mientras que durante el Califato de Córdoba se convirtió en la ciudad más habitada, culta y opulenta de Europa Entre sus monumentos más importantes se encuentran la Mezquita Catedral, el Puente Romano, el Alcázar de los Reyes Cristianos, las Caballerizas Reales y la ciudad de Medina Asahara que visitaremos en unos minutos Bueno ya habéis visto Córdoba, es una ciudad muy bonita, llena de sitios con historia y que de verdad merece la pena visitar Eso sí, no os recomiendo venir en julio que es cuando estoy grabando este vídeo porque estoy loco Porque hace un calor que te muere Como zona destacable de la ciudad por supuesto todo lo que es la zona de la judería, sus calles estrechas, sus patios Una zona que está llena de recovecos donde la verdad es que merece la pena perderse Luego nos vamos a encontrar con la Mezquita Catedral que me ha resultado un poquito cara Aunque si vienes a Córdoba es una visita 100% obligada Es verdad que para mi gusto está demasiado mezclado lo que es la antigüedad con lo moderno Bueno, lo moderno no, lo católico digamos Y se queda como una mezcla rara Me hubiese gustado que hubiesen respetado un poquito más el pasado de esa construcción Pero bueno, aún así, muy bonito por dentro Y si os gusta visitar ese tipo de sitios, desde luego lo vais a disfrutar un montón Y otro sitio destacable de Córdoba es el Alcázar de los Reyes Cristianos Que como curiosidad os digo que ahí fue donde Cristóbal Colón tuvo audiencia con los Reyes Para pedirle, digamos, un dinerito para su expedición a las Américas De hecho, como habéis visto, hay una estatua que conmemora ese acontecimiento También es una visita que, bueno, está bastante bien, está curioso Y ahora mismo a donde nos estamos dirigiendo es a Medina Azahara Una ciudad construida por el primer califa de Córdoba, Adderramán III Desgraciadamente lo que queda de esa ciudad son prácticamente ruinas Pero aún así es un sitio nombrado Patrimonio de la Humanidad Y uno de los lugares más visitados de Andalucía La cosa es que Medina Azahara lo tengo muy cerca de casa Bueno, igual que en Córdoba De hecho, esto está a pocos kilómetros de Córdoba Y era una visita que tenía un montón de ganas de venir y de grabar Y se ha ido alargando, se ha ido alargando Y al final nunca venía Bueno, aquí parece que tenemos la entrada al conjunto arqueológico Me encantaría aparcar en alguna sombra Pero me parece que eso va a ser complicadito Y es que está haciendo un calor que no es normal Bueno, aparcamos y entramos Medina Azahara No, pues no me voy Porque resulta que podemos subir con las motos Nos ha dicho la mujer que nos da los tickets Que la entrada es gratuita, por cierto Nos ha dicho que, como veníamos en moto Que podíamos subir Así que, nada, vamos ahí Está justo ahí al lado Si tuviéramos que, por ejemplo Si hubiésemos venido en coche Pues hubiésemos tenido que coger un autobús Que es el que nos sube hasta arriba De hecho, está el autobús un poquito más adelante Y está subiendo a la gente que estaba delante nuestra Total, que como veis Hay que ir en moto a los sitios En moto se llega mucho mejor Se aparca mucho mejor Y encima te encuentras con, bueno, pues con estas facilidades Vale, ahora sí que sí Ya estamos aquí Y este es el autobús que os decía Que es el que sube hasta Medina Azahara Aquí están abriendo una barrera Que no sé si nos la van a cerrar en la cara No, parece que no No me están dejando pasar Imaginaos que se nos cae en la cabeza Bueno, con el casco no hubiese pasado nada Si es que, además, hay aquí un sitio reservado para las motos Bueno, ahora sí De verdad, vamos a ver el conjunto arqueológico Medina Azahara Medina Azahara fue una ciudad palatina Mandada a construir por Aterramán III Como símbolo de su poder A imitación de otros califatos orientales Para mostrar superioridad frente a sus enemigos El yacimiento arqueológico fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO El 1 de julio de 2018 El número de visitantes que recibe cada año Lo convierten en uno de los espacios culturales más visitados de Andalucía Bueno, pues ya hemos visitado el conjunto arqueológico de Medina Azahara Como habéis visto, es muy bonito Hay zonas que están mejor conservadas que otras Pero también es verdad que hay zonas que han reconstruido Para hacernos una idea de cómo era al principio Y pues está muy bien La entrada es gratuita Y en el sitio donde hemos sacado las entradas Que es el primer sitio donde hemos parado Hay también un museo Un museo que, pues bueno, tiene más información Sobre lo que era esta ciudad Y luego ya si quieres, pues si vienes en moto Ya sabes que puedes subir hasta arriba De hecho no hace falta ni que te abra la barrera Ya que hay un par de postes En los que puedes pasar por en medio Y sin problema Te pasas por ahí, dejas la moto Y ya entras con las entradas que has sacado abajo Y si vienes en coche Pues ya sabes que tienes que dejarlo abajo Y cogerte el autobús Creo que el autobús cuesta alrededor de los dos euros Pero la entrada tanto al museo como a la ciudad Es gratuita Hemos pasado tela de calor La verdad que grabando he pasado bastante Pero bueno, no pasa nada Es que hay que grabar para este canal Hay que seguir haciendo contenido Y a mí no me gusta hacer parones largos en verano Así que no pasa nada Paso un poquito de calor Nos hemos bebido un par de monsters Así que ahora otra vez con las pilas cargadas Para seguir adelante Y bueno, este ha sido la medio ruta de hoy Ya que la primera parte que habéis visto del vídeo Fue grabada hace ya unos meses Y ahora ya lo que hacemos es dirigirnos hacia casa O sea que hoy, la verdad que es un día muy tranquilito Ha sido salir por la mañana Venirnos hasta aquí Que tardamos una horita y media aproximadamente Y ahora ya nos volvemos a casa Para que estamos para la hora de comer O sea que perfecto Un ratito de moto por la mañana Y luego ya por la tarde Libre Espero como siempre Que te haya gustado el vídeo Que te haya entretenido Y que te haya hecho Tener ganas de coger la moto Y visitar algún lugar Si venís a Córdoba Pues ya sabéis Intentad que no sea en verano Básicamente Vamos, no solamente a Córdoba Córdoba, Sevilla Lo que son ciudades interiores En las que la temperatura en verano Alcanza de sobra Los 40 grados Pero ya a partir de Medios de septiembre o así Podéis venir sin ningún problema Y además aprovechar las terracitas Y todo lo que tiene que ofrecer Esta ciudad para ti Si eres de Córdoba Y te ha gustado el vídeo Pues házmelo saber en los comentarios Si eres de Córdoba Y no te ha gustado el vídeo Pues házmelo saber en los comentarios Y si eres de cualquier otra parte del mundo Pues también me lo puedes decir Incluso me puedes dejar sugerencias Para siguientes ciudades A las que ir a grabar el vídeo Y ya está No me enrollo más Porque al final tardo 7 minutos En despedirme Lo dicho Que muchísimas gracias Por estar aquí Por llegar hasta el final Y como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!